¡Que no se escape! ¡Pero qué rayos! ¡Wow! Te estás volviendo muy bueno con tus poderes, Pan Pan. Escusa, ya no me digas Pan Pan, por favor. Es un nombre infantil. Llámame Pandaro el Poderoso. ¿Pandaro el Poderoso? Pues soy poderoso. ¿No estás de acuerdo? Mira a tu alrededor. Pronto seré tan fuerte como para convertir sueños en realidad. Ah, sí, si quieres. Estoy creando un mundo nuevo. Un mundo sin dolor, sin soledad. Solo existirá el amor. Y deseo que ustedes se unan a mí. Sí, claro. Nos uniremos. Somos hermanos. Estupendo. Solo nosotros tres, solos. Ah, ¿y por qué estaríamos solos? ¿Por qué más? Destruiré esta tonta ciudad junto con la gente mala que hay en ella. ¿Qué dijo? ¿Hay algún problema? Hermano, no puedes destruir la ciudad. Perdiste la cabeza. Perdí la cabeza. Perder. ¿Perder? ¿Perdedor? ¿Me estás diciendo perdedor? Eres igual a ellos, a los tontos de la ciudad. Abusivos. ¡Malos! Siempre dicen que soy un perdedor. ¡Siempre me ven con desprecio! ¡Panda! ¿Quién estás haciendo a la cueva? ¡Les enseñaré quién es el perdedor! ¡Panda, cálmate! ¡Arriba, meteoro! ¡Arriba! ¡Hazte más grande y más fuerte! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Enloqueció! ¡Hay que hacer algo! ¡Llamando al Dr. Clark. ¡Buena idea, hermanito! ¿Dr. Clark? ¡Hola, Dr. Panda! ¡Enloqueció! ¡Sus frenos le dieron poderes! ¡Y comenzó a hacerse más fuerte! ¡Pero se está volviendo loco! ¡Es un meteoro! Entiendo. Oye, solo tienes que quitarle los frenos de la boca. Ven un seguro bajo su mentón. ¿Un seguro bajo el mentón? ¡Lo veo! Quítenle los frenos y sus poderes desaparecerán. Gracias, Dr. Clark. Nos encargaremos. Espera, dijiste meteoro. Oye, ¿tienes los lanzadardos? ¡No puedes controlar el plástico, panda! ¡Sí! ¡Más grande! ¡Más grande! ¿Eh? ¿Quién se atreve? Ya entendí qué quieren hacer. Quieren quitarme mis frenos. Pues quisiera ver que lo intenten. Ahora. Esto termina ahora, panda. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora puedo controlar el plástico! ¡Estamos en problemas! ¡Al fin! ¡El mundo será como debe ser! ¡Sin provocaciones o burlas o abusos! Creo que hay que buscar refugio. ¡No podemos vendirlos! ¡Sigue siendo Pan Pan! ¡Hay que detenerlo! ¡Pan Pan! ¡Por favor! ¡No es tarde para detenerte! ¡Mi nombre es Pan Pan! ¡No! ¡No! ¡Eres Pan Pan! ¡Nuestro hermano! ¡Ustedes no son mis hermanos! ¡Ustedes trataron de detenerme! ¡Siempre fui un solitario! ¡Pero ahora elijo estar solo! ¡Sentimos que hayas tenido que lidiar con eso! ¡Como hermanos debimos haber estado ahí! ¡Ya es muy tarde! ¡Ya es muy tarde! ¡No! ¡No tiene por qué ser así! ¡Aún hay bondad en ti, panda! ¡Basta! ¡Estamos aquí hermanito! ¡Contigo! ¡Y siempre lo estaremos! ¡Volar te quiere! ¡Regresa con nosotros! ¿Te sientes mejor, panda? ¡Espera! ¡Qué haces, panda! ¡Por favor! ¡Plato! ¡Hola! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡No! 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 ¿Ah? Lo siento, chicos. Cometí un terrible error y... ...tienen razón. No estoy solo. Nunca lo estuve. No volveré a dejar que la ira me controle así. Lo prometo. Por favor, perdónenme. Descuida, Pan Pan. Lo importante es que estamos a salvo y sin daños. ¡Hola, chicos! Aquí Pardo. Pueden descargar la app Cartoon Network Stickers para tener los stickers más tiernos y cool en el teléfono. ¡Hola, chicos!